Somos Barbie y las Dreambesties, Brooklyn, Teresa y René. ¡Vamos! Soy maquilladora y sé que tú puedes ser lo que quieras ser. Tendré mi marca y yo misma la dirigiré. Aquí en Malibu, algo va a cambiar. Dreambesties, vaya equipo, me apoyarán. Presido el club en Maquillate. ¡Guau, Barbie, me encanta! ¡Venda esta paleta! ¡Ven a mi neceser! Oye, ¿por qué llevas una llave? Mientras maquillaría y mucho más, voy a triunfar. Mezclo la vida a mi manera, pues soy química. Aunque va a costar, voy a hacerlo igual. Tengo un camino que forjar. El mundo espera, Barbie no evolú. Barbie no evolú. Segura y positiva, como tú. Como tú. Podré cumplir este gran sueño al fin. ¡Sí! Mi maquillaje será el mejor soy igual. Lo lograré con mis besties. Lo, lo, lo lograré con mis besties. ¡Uh, uh, uh! Mi maquillaje será el mejor soy Barbie. Me encanta hacer más tutoriales para maquillarse. Me encantan los brillos. Si mis amigas quieren algo, pueden encontrarme. ¡Guau! No tienes que pensar en complacer a los demás. Mis besties me demuestran su sincera amistad. Y ya lo puedo esperar. Mira hacia aquí. Por fin dirigiré mi marca y triunfaré. Sé que me va a costar, pero lo haré. Seguirá hacia aquí. Que el sueño se haga en fin realidad. Hola, soy Barbie. ¿Qué quieren probar mi maquillaje? El mundo espera ver mi nuevo luz. Ver mi nuevo luz. Segura y positiva, como tú. Como tú. Podré cumplir este gran sueño al fin. Mi maquillaje será el mejor soy igual. Lo creeré con mis besties. Lo, lo, lo lograré con mis besties. Uh, uh, uh. El mundo espera ver mi nuevo luz. Mira hacia aquí. Barbie, tu green bestie.